bienvenidos a las telenovelas de Tlahuikole ayer llegó a su fin la telenovela el vuelo de la victoria en un final diferente un final que a pocos gusto un final inesperado totalmente y hoy inicia en su lugar el remake de esmeralda un éxito telenovelero de hace dos décadas que se llamará sin tu mirada que recreará esta historia que hizo en los 70 la venezolana lupita ferrer y que en el 97 recreó la mexicana leticia calderón es una historia a la cual le cambiaron muchísimas cosas incluyeron más personajes ahora esmeralda tiene una mamá cosa que en la anterior versión no tenía una mamá nada más tenía a una nana se podría decir no en esta versión también le incluyeron más detalles a la protagonista es invidente pero es de carácter fuerte no se deja de nadie no es la esmeralda la estamos acostumbrados tierna dulce esta es más aguerrida puede ver a través de los olores del tacto cosa que no me gustó mucho porque suena un poco al personaje del superhéroe dar débil en fin esperemos que no nos decepciona esta historia esta actriz claudia martin participó recientemente en enamorándome de ramón única telenovela que ha hecho y ahora ya la pusieron de protagonista de esta nueva versión sin duda tiene un gran peso en sus hombros como galán de claudia estará osvaldo de león un reconocido actor pero que nunca había hecho un protagónico y este pues es su primer protagónico masculino en la telenovela los que acompañan esta historia el complemento son eduardo santamarina luis bayardo anna martin e icela vega luz helena gonzález carlos de la mota y lourdes munguía bajo la producción de ignacio sada madero dime que te parece que volvieron a rehacer 20 años después la exitosa telenovela de esmeralda te gusta la idea que opinas del elenco cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017 gracias por ver el vídeo y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente hasta luego y